Hola que tal amigos de YouTube, nuevamente por acá les saluda a su amigo SomaGamer en un nuevo video y por acá en esta ocasión mi amigo Somero pues te vengo a platicar que pasó con el pase Elite en descuento, que onda Soma, que por qué no vino el pase en esta ocasión ya estamos por acá el día de hoy 22 de junio 2021 y pues incluso en la agenda semanal no fue anunciada porque obviamente no estará llegando así de que antes por supuesto te invito a que te suscribas al canal, que actives la camarita de notificaciones y reviente de likes por acá este video mi crack porque acá te informamos hasta de cuando Garena se tira un pedestal pues prácticamente acá informamos de todo mi amigo, acá no descansamos, tenemos servicio 24-7 para que tú te deleites por acá con todos los eventos pues realmente es lamentable lo que está ocurriendo por acá en Garena pues casi todo se está haciendo como que Pay to Win y aparte de eso pues ya no vienen descuentos así como que del pase de Elite, pues descuentos en Pagostor pues como tú estarás recordando pues prácticamente todo lo que es concerniente a esto poco a poco se está eliminando por lo cual mi amigo por acá te invito a que mi página web somagamer.xyz que igual te dejo por acá abajo en un banner de color verde pues todas mis redes sociales TikTok, Instagram, Whatsapp, ah no, pues Whatsapp no, mi crack todavía no pues prácticamente de todas mis redes sociales para que tú vayas a echarme un vistazo por ahí y de repente platiquemos pues te quiero comentar que en la página de por acá somagamer.xyz te voy a estar regalando lo que son diamantes el día viernes de esta semana solamente tienes que venir a dejar por acá en cualquiera de los posts tu ID, tu nombre de usuario y tu región y estarás participando automáticamente en el sorteo así de que mira, hay poquita competencia, solamente 6 comentarios, solamente 7, solamente 9 así de que voy a estar regalando diamantes, así de que pilas mi crack, pilas, pilas, pilas retomando por acá la situación, muchos nos quedamos con carita de payaso incluso estoy viendo por acá en los comentarios que mucha gente está dejando eso a ver, deja por acá abajo los comentarios en este momento pase el ID en descuento, carita de payaso o tienda misteriosa, carita de payaso porque realmente Garena Free Fire quitó todo esto si te das cuenta, pues acá estamos en otra región y como estarás observando por acá en pantalla perdón mi amigo, perdón, perdón pues estamos por acá, pues prácticamente como estarás observando estamos por acá en la región de Vietnam y sí hay tienda misteriosa incluso a otras sí llegó sin embargo a nuestra región, pues ni siquiera una tienda misteriosa fue anunciado es decir que tenemos más o menos como 3 meses creo yo de que no ha venido este jugoso descuento en cuanto a ítems bueno, 67%, ni siquiera en otras regiones tengo buena suerte pues como estarás observando por acá en pantalla acá está llegando incluso este nuevo paquete caballero de oriente tenemos por acá lo que son diferentes skins pero, pero mi crack, espera porque para nuestra región no llegó tienda misteriosa ni siquiera llegó pase élite en descuento vamos a ver no mira esto crack mira esto a 132 diamantes tarjeta de pase de élite mi crack no, Garena, ¿qué onda? ¿qué te pasa mi crack? ¿qué te pasa Garena? ¿qué te pasa realmente? porque como te vuelvo a repetir con nosotros si te das cuenta no hay pase élite en descuento y pues por lo menos acá en esta región si está llegando ¿qué es lo que está ocurriendo? mira, realmente muchos cracks pues yo creo que varios compañeros youtubers como que me van a llevar a la contraria me van a decir no son más que no son así las cosas pero yo siento que Garena como que de alguna manera lo hace acá en la TAM porque hay demasiada toxicidad yo te digo por ejemplo regresa un nuevo ítem antiguo toda la comunidad viene y se vuelca no sé si recuerdas tú todavía cuando salió lo que es este evento cuando salió el CR7 pues obviamente todo mundo empezó a tirar veneno todo mundo empezó a toxiquear y empezó a decir pues que no que para qué iban a poner eso que esto y lo otro que le quitaran atributos que lo nerfearan que estos aquí que mancos allá que mancos aquí pues prácticamente Garena de todo eso se da cuenta mi amigo y pues de alguna manera como que nos castiga por así decir y por eso de que te digo realmente no están viniendo estos eventos por acá a nuestra región eso sería uno de los escenarios otro de los escenarios que ocurre es de que Garena se da cuenta que nuestra región es una región muy fructífera que significa eso pues obviamente que somos de los que gastamos muchos diamantes gastamos mucho dinero y pues obviamente por ejemplo te doy un ejemplo y yo lo veo de esta forma tú vas al mercado escúchalo muy bien mercado de manera informal pues no de supermercadoras sino que tú vas al mercado y pues quieres una playera quieres un pantalón y pues te das cuenta que hay mucha gente buscando playeras y pantalones te vas a dar cuenta que los dueños de los locales no le van a poner descuento a esa ropa es decir no vas a poder ir a regatear como nosotros hacemos por acá en Guatemala pues lo mismo sucede por acá en la TAM yo digo que de alguna manera los índices de recarga son muy buenos o sea son muy jugosos y por eso de que Garena obviamente si pone descuentos como que le bajan las ventas yo así lo veo mi crack entonces es cuestión como de mercadotecnia como de publicidad verdad pero de igual manera también me podría estar equivocando para que únicamente Garena lo esté haciendo por hacerlo así es mi crack que estás observando por acá en pantalla pues acá tenemos lo que son diferentes eventos muy pero muy épicos mi crack entonces como te vuelvo a repetir de alguna manera pues ocurre eso entonces yo la verdad me gustaría promover dos cosas entre ellas igualdad entre regiones hashtag igualdad entre regiones y hashtag pase el ítem descuento queremos pase el ítem descuento así es de que mi amigo pues prácticamente esto no yo no soy el primero en hacerlo pues obviamente ya hay mucha gente más que lo ha hecho anteriormente de pedir la igualdad incluso para este viernes tenemos la llegada de un nuevo evento web denominado dragón zafiro que te cuento que te lo voy a estar mostrando por acá en el canal así es de que por favor yo quiero que estés muy en sintonía porque te voy a mostrar yo cómo es que estará viniendo mi crack así como lo estás escuchando te voy a estar enseñando cómo estará viniendo y voy a estar gastando lo que son diamantes para que tú veas pues y que mires cuántos diamantes nos gastamos aparte de eso te cuento que para el día sábado tenemos el bonus especial pues investigando por ahí un poco en el contenido pues nos podemos dar cuenta que podría tratarse de un bonus de diamantes aunque ya conocemos a Garena pues esperemos de que sí sea por medio de bonus de diamantes aunque sea dentro del juego por lo cual te voy a platicar en estos momentos vámonos para allá bueno pues y como estarás observando por acá en pantalla esto será lo que es la preventa del pase de élite del mes de julio 2021 pues es este sombrero que estás observando por acá que ya fue anunciado por ahí en otras regiones inglés incluso pues por 1200 diamantes bueno retomando por acá la información con respecto al bonus especial pues podría estar funcionando de la siguiente forma pero me admira mucho que no diga bonus de recarga misterioso y diga bonus especial esperemos de que si se trate de un evento de recarga esperemos un 80% estoy seguro que si el otro 20% podría ser que no me creas así de que no te quiero hacer falsas ilusiones pero te voy a mostrar por acá lo que es este evento primero que nada es dentro del juego es decir tienes que meterte tú al juego y ahí adentro pues darle click ahí a la cantidad de descuento que te toque y pues no se puede recargar por medio de pagostor es decir si tú vienes y recargas por medio de pagostor pues te va es por gusto no te va a dar lo que es el descuento que tú quieres pues mi amigo prácticamente a la hora de llegar por acá si te da el 100% prácticamente te estarían dando el doble de diamantes otra cosa es que se hace solamente con tarjeta de crédito y es solamente una vez de esta manera me despido ya sabes soy SomaGamer nos estamos viendo en una próxima ocasión adiós y hasta pronto y hasta pronto y hasta pronto y hasta pronto